Crédito hipotecario otorgado por la Banca Nacional a sus clientes registra un incremento de hasta 7%, lo que representa haber colocado 22.502 millones de Córdobas en los primeros tres meses de este año. De positivo, ha valorado la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua los 22.502 millones de Córdobas que ha otorgado la Banca Nacional en concepto de crédito hipotecario a familias nicaragüenses interesadas en adquirir una vivienda en los distintos proyectos habitacionales. Félix Baltodano, presidente de CADUR, expresó que dicho monto se traduce en la venta de 750 viviendas solo en los primeros tres meses de 2021. Así que esto ha logrado que hoy por hoy las tasas de interés estén a niveles bajos históricamente, después alrededor del 9% y entonces de esta manera permite que los créditos sean más accesibles. Por ejemplo, la tasa es lo que define tu cuota mensual y una tasa baja, incluso hay tasas fijas de 5 años hasta 10 años fijas, hace que tengas una cuota nivelada accesible. Sin embargo, la meta planteada para el sector es colocar al cierre del año un total de 3.000 viviendas a través de ferias locales, donde se otorgan financiamiento a proyectos habitacionales, tal es el caso de la segunda feria que tendrá el sector este próximo fin de semana. Sí, claro. Para casas de interés social seguimos estando con el beneficio, bueno, las familias pueden aplicar el beneficio de Limburgo, al bono de Limburgo. En este caso aplican a un bono a la prima de más de 2.500 dólares, el cual es un bono que es entregado al urbanizador directamente y de esta manera pues la familia tiene que aportar muy poco para la prima. También tienen un subsidio a la tasa de interés, con la cual la tasa de interés le queda alrededor del 7.15% anual versus una tasa no subsidiada que andan entre 9 y 9.5% actualmente. En 2017, antes del estallido social de abril, el sector logró colocar 6.000 viviendas entre proyectos de interés social y de alto poder adquisitivo. Datos oficiales reflejan que Nicaragua tiene un déficit habitacional de 950.000 viviendas, mientras cada año la cifra sigue en incremento ante los obstáculos salariales que tiene la clase obrera para optar a una casa. Jimmy Romero, acción.